Hola, les habla Dalisa Robles, aquí lo que tienes que saber para hoy miércoles, comencemos. Bueno, y varias personas perdieron sus hogares tras un incendio en un edificio de apartamentos al oeste del condado de Knox. El incendio se comenzó ayer por la tarde, más de 40 bomberos respondieron a los apartamentos Walker Springs. El edificio declarado pérdida total tiene ocho unidades y otro edificio sufrió daños graves relacionados al humo. Nadie resultó herido, la Cruz Roja estuvo en la escena para ayudar a los afectados y ahora investigadores indican que están trabajando para determinar la causa del incendio. Y escuche, una mujer enfrenta un cargo por asesinato en segundo grado, luego de que autoridades indicaran que ella pasó sustancias controladas a un preso mediante un beso. El departamento estatal de corrección indica que Rachel Dollar pasó sustancias controladas al preso Joshua Brown en febrero. Él tragó un pequeño contenedor de metafetamina y él luego murió en el hospital. Ella se encuentra en la cárcel del condado de Hickman. Y líderes estatales estarán en Couricenton presentando un retrato en memoria al sargento militar Ryan Knauss. Él perdió la vida en Afganistán durante la vacación de civiles en un aeropuerto. La ceremonia se va a llevar a cabo en la Escuela Superior Gibbs, el alma mater del soldado de 23 años. Bueno, en el tiempo, hoy será un día parcialmente nublado con la probabilidad de algunos aguaceros durante la tarde. La temperatura máxima es en el rango bajo de los 80 grados y por la noche mínima es en el rango medio de los 60 grados. Y para más, acceda a WBIR.com y únase a nuestro grupo de Facebook Noticias WBIR. Como siempre les habló Darisa Robles. Hasta la próxima.